No quiero hablar mucho, entonces les presento o dejo con ustedes al señor Genaro Prieto. No quiero hablar mucho, entonces les presento o dejo con ustedes al señor Genaro Prieto. No quiero hablar mucho, entonces les presento o dejo con ustedes al señor Genaro Prieto. Amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Y en la del viachuelo, de ese amor, para siempre me voy a alejar. No quiero hablar mucho, nunca más por el dios, nunca más me vi, nunca más subo, pero mi nombre es tu bonita. Esa misma voz me dijo adiós. No quiero hablar mucho, entonces les presento o dejo con ustedes al señor Genaro Prieto. No quiero hablar mucho, entonces les presento o dejo con ustedes al señor Genaro Prieto. No quiero hablar mucho, entonces les presento o dejo con ustedes al señor Genaro Prieto. No quiero hablar mucho, entonces les presento o dejo con ustedes al señor Genaro Prieto. No quiero hablar mucho, entonces les presento o dejo con ustedes al señor Genaro Prieto. No quiero hablar mucho, entonces les presento o dejo con ustedes al señor Genaro. No quiero hablar mucho, entonces les presento o dejo con ustedes al señor Genaro Prieto. No quiero hablar mucho, entonces les presento o dejo con ustedes al señor Genaro Prieto.